Carmenza Y ahora que vi tu boquita quisiera a Carmenza poder saborear Ay, si te comparan con los luceros y el mismo cielo se enojaría Ay, si me preguntan que tú me has dado, seguro yo les respondería Que tus ojos me han embrujao, que tú caminar me camela Te sueño mucho, Carmenza, que tú eres la dueña de mi corazón Por ti, yo daría la vida Por ti, mujer de la ilusión Y solo espero que se llegue el día que seas novia mía, que sea tu pasión Quiero de ti, tu boquita encarnada Tu precioso cabello, tu cuerpo tan bello Quiero yo de ti, te quiero Carmenza bonita, te quiero Carmenza del alma Porque he perdido la calma muchacha española de mi corazón Ay, si te comparan con los luceros y el mismo cielo se enojaría Ay, si me preguntan que tú me has dado, seguro yo les respondería Que tus ojos me han embrujao, que tú caminar me camela Yo te sueño mucho, Carmenza, que tú eres la dueña de mi corazón Por ti, yo daría la vida Por ti, mujer de mi ilusión Y solo espero que se llegue el día que seas novia mía, que sea tu pasión Quiero de ti, tu boquita encarnada Tu precioso cabello, tu cuerpo tan bello Quiero yo de ti, te quiero Carmenza bonita Te quiero Carmenza del alma Porque he perdido la calma muchacha española de mi corazón De mi corazón De mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!